y el día 21 de septiembre estaremos estaremos todos juntos en una noche llamada cubaneo yo cantando la gran mayoría de todas las músicas sin perder mi esencia me gusta sao paulo es muy diferente de la ciudad donde yo nací nací en santiago de cubo tengo grandes amigos tengo la marginal que cuando quiero divertirme un poco es andar un poco de carro por ese lugar que me encanta y vivo vivo en sao paulo sao paulo es una ciudad maravillosa bueno como dice nuestro amigo changuito 3 de café y 2 de azúcar espero todo el concierto no 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 Gracias.